Para hallar el valor de x que satisfaga esta ecuación, primero acá los que tengan x y acá los que no. Por eso se queda donde está el x que estaba por aquí, ya no hay más. Ahora el 2 también se queda como está, a este lado. Ahora menos 4, como este sí se tiene que trasladar, cambia de signo. Lo contrario de menos 4 es más 4. 2 más 4, 6 y este es el resultado. 3 más 4, 6 y este es el resultado.